Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan mis Lions? Yo estoy muy bien, sigo en Tarija, pero hoy es un video diferente, porque hoy tenemos otro embajador. Es un embajador popular, un embajador que ya lo van a conocer y tiene algo muy particular cuando lo vean a los ojos. No quiero decir quién es, solamente me gustaría que se presente el señor. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cómo andas, don Chivito? Eso, yo soy Chivito Carrasco, soy aquí en Tarija. Y bueno, me dicen el chapaco de los dos camionos porque parezco un cubo Rubin mal armado, ¿no? Increíble. Claro, increíble. ¿Cómo es eso? Mirá, los dos faroles tienen uno azul y uno marrón. Lo que pasa es que al 70% de cargado le han desconectado el flash memory de mi mamá en una zona incompleta. Bueno, hermano, contame, ¿qué vamos a hacer más? ¿Podemos dar unas vueltas más allá de la ciudad? Claro, vamos a ir a dar unas vueltas para que aún sigas conociendo. La verdad que Tarija, a pesar que es chiquita, es una ciudad, pero de primera, claro, pon segunda y ya sales hasta Argentina. Claro, ya te vas. Pero sí, vamos a recorrer un poquito y la verdad espero te guste porque... Aquí es el paraíso. Qué lindo. Bueno, Lion, a meterle, vamos a pasar a lindo y nada, siéntense y disfruten de este video. Vamos. Este es el Palacio de Justicia, ¿no? Donde se dicta la ley. Ah, acá está la cosa legal. Exacto. Bueno, buenísimo, ¿entramos para chiquitarlo un poquito? Por supuesto. Me gusta porque acá todo tiene como una placita, o sea, todo uno puede... Exacto, aquí todo es verdecito, ¿no? Entonces, Tarija está bien caracterizado por eso, ¿no? Lleno de flores, lleno de arbolitos y así. Y a pesar que es un lugar un tanto serio, ¿no? Sí. Tiene como que su espacio de placita, ¿no? Para que se vea bonito. Ahí estamos mostrando, ¿ven? Como es, ¿no? Que tiene bastante verde. Claro. Es lindo porque por lo general estos lugares suelen ser cerrados, que la gente no puede entrar y acá se ve que sí. Puedes venir a sentarte. Exacto. Que no te dicen nada, ¿no? Si uno te siente ahí. Hacíamos de juegos por si haces algo malo, para que no te vayas tan triste, ¿no? Claro. Bueno, me van a meter preso, pero... Pero está bonito aquí. Pero está lindo. Vale la pena estar preso acá. Bueno, lindo. Entonces, el Palacio de Justicia. Algo así, ¿no? Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, bien. Y aquí, ¿a dónde podemos ir ahora? A la Plazuela Sucre. Sucre, pero esa no la conozco. Es como la plaza principal, un poco más chica, pero esto antes era muy marcado. Lo que pasa es que la plaza principal era como donde estaba la gente mayor, ¿no? Y la Plaza de Justicia es donde están los jóvenes, donde van a dar las vueltas, para encontrarse, reunirse, así, ¿no? Ok. Eso era un poquito más marcado antes. Ahora es como que han abierto más locales, más negocios, y ya se mezcló de todo. Pero igual es una plaza muy, muy bonita. Claro. Me sorprende igual que la llamaron Plaza Sucre, se llamaron Plaza Tarija también. Claro, sí. Pero bueno. Bueno, de paso, si querés, contamos un poquito quién sos vos. ¿Quién sos vos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? Me suele ser muy bien. Así la gente te conoce un poquito mientras vamos caminando. Bueno, yo soy comediante y músico. Ahora me dedico más a las redes sociales como creador de contenido. Sí. Voy más o menos. Vamos por aquí. Ok, yo te sigo, yo te sigo. Voy más o menos unos cinco años. Y gracias a Dios, pues, cuando haces lo que te gusta, ni siquiera lo tomas como trabajo, ¿no? Entonces, es bastante divertido. Me gusta mucho poder resaltar la cultura, la tradición de Tarija, porque realmente aquí es un lugar bastante lindo que ven a visitar la gente, ¿no? Aparte que es barato, todo queda cerquita, la gente es muy amable. Así que... Y yo creo... Y escúchame, ¿haces de qué humor, humor chapaco? ¿Cómo es? ¿Hay una diferencia de humor ahí? ¿Qué es el humor que puedes hacer vos acá? ¿Qué tipo? Lo que pasa es que específicamente el tarijeño tiene un humor distinto a las demás ciudades de Bolivia, ¿no? A nosotros nos dicen cuentacuentos. En realidad, el tarijeño, el chapaco, es una persona bastante alegre y de por sí o es cuentacuentos, o sea que así le decimos aquí los que cuentan chistes, o tocan guitarra, ¿no? Son bien bohemios. Claro. Entonces, pues aquí el humor es más o menos así, ¿no? Que vas contando relatos, chistes, no tanto como stand-up, sino más cuentos al azar, pero que puedes ir entrelazando. ¿Pero son improvisados? No. ¿Ah, no? Algunos. Algunos sí, otros no pueden ser anécdotas. Aquí en Tarija todos tienen anécdotas de algo. Claro. Como todo el mundo se conoce, te ríes con más ganas porque puedes saber de quién se trata. ¿De quién están hablando? Sí, claro. Aparte, hablan de uno que todos lo conocen. Exacto, sí. El chivito. Claro. Fueron los políticos, porque deben dar ustedes, ¿no? Claro, todo lo que se pueda. Estamos llegando a la plazuela Azucre. ¿Plazuela o plaza? Plazuela Azucre. Plazuela Azucre. Plazuela Azucre. Ahora vamos a recorrer un poquito. Mira aquí está allá. A ver, pasa San Martín aquel. ¿Será? Es, no. Es Sucre. Sucre. Sí, claro. Se llama... Gracias. Ahí viene a hacer un chiste, ¿viste? Aquí. Llevé un porteño a la plazuela Azucre y me dice, está San Martín. Yo diría que hay algo bien típico que se llaman los tamales. ¿Tamales? Sí, sí, ya has probado. No de aquí, no de aquí, pero sí. Y eso que es choclo. Están muy buenos. Sí, sí, claro. Están rellenos por dentro. ¿De qué? Esta es de... Carne de cerdo. Ah, carne, carne. Carne. Carne, sí. Ok. Al menos la señora es bien típica, ¿no? O sea, la gente por general, si viene a la plazuela, se come un tamal, digamos. La señora siempre está ahí, ¿no? Pero sí, por la mañana está bueno. ¿Es solamente de la plazuela, quiero decir? No. Ah, se puede conseguir. Sí, pero es como que la más conocida. Ah, mira vos. Bueno, por ahí. O sea, que no soy tan partidario de la harina de maíz, no me gusta mucho. Ah, bueno. Vengo de la harina de trigo, pero igual, ¿cómo? Porque ya de acá hacia arriba, hacia Colombia, y más arriba, toda harina de maíz. Tranquila, se la ve como vacía. Tranquila, sí. Lo que pasa es que el movimiento recién comienza en la tarde, ¿no? Ah. Los jóvenes están en colegio y cosas así. Ah, ah. Ya saliendo del colegio en la tarde, tipo cuatro más o menos, ya se va llenando. Aparte porque igual hay colegios cerca. Ah, están alrededor. Mirá, allá al frente ven que ahí está el colegio, por ejemplo. Si vienen a dar una vuelta, se toman algún helado. Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí el clima es bastante agradable, ¿no? Igual veo que acá el sol es bastante intenso a comparación de la otra plaza. Sí, sí, sí. La que está allá enfrente, bueno, de la alcaldía. Esta plaza es un árbol más alto. Sí. Bueno, ahí pueden ver, miren, el mariscal Sucre. Pero mirá lo que es, enorme la escultura esta. Enorme. Mirá. Te vas a dar cuenta que es perro chapaco porque siempre para relajado, ¿ves? Ah, chapaco es así. Claro, claro. Aparte no le importa, está en el sol 50 grados y está tranquilo. Chicos, yo quiero que vean esto porque es una locura. Decime si esto era una casa, esto o qué era. Claro, en realidad era casa de campo de la familia Navajas. ¿De campo porque no había nada acá? Claro, esto ya era campo, bueno. Miren lo que es esto. Entonces aquí se venía a pasar, supongo, sus fines de semana, cosas así, los señores. Para relajarse, ¿no? Bueno, contemos la familia Navajos. ¿Quiénes eran? Porque estamos diciendo... La familia Navajas. Ah, Navajas. Era una pareja, ¿no? De esposos que tenían mucha, mucha plata aquí en Tareja, ¿no? Entonces tenían la casa dorada, donde tenían diferentes negocios, tenían esto. ¡Qué bestialidad, por favor! Miren lo que es. Y ahora hay gente porque me dio una señora allá atrás, recién. Había alguien. Sí, lo que pasa es que esta casa la llevaba a vender porque como no han podido tener descendientes, es la familia, entonces, pues, la han vendido y ahora vive familia privada, ¿no? O sea, acá vive una familia como normal, o sea, no es que... Sí, sí, pero hay veces en donde puedes solicitar de que la abra para que entres a visitar adentro, ¿no? Ah, terrible. Sí, como es como un museo, sí. ¿Deben utilizar solamente una parte de museo? Porque si viven acá en persona... Hasta donde sé, creo que tiene una casa al fondo, ¿no? Y todo esto es lo original adentro. Sí. ¡Qué belleza, por favor! ¡Qué pena que no se puede entrar! ¿Y cómo será para entrar? Creo que tienes que llamar. Ah, a ver qué dice acá. Miren, aparte, miren la cantidad de placas que hay, ¿no? Mirá. Sí. Los escritores de la República de Perú, gobierno municipal de la ciudad de Tareja, unión de escritores y artistas de Tareja. Mirá, acá hay un QR, imagínense, ¿no? Hay un QR para información, supongo. Claro. ¿No ves? Adón León Rengel Martínez, que más bienvenido, familia del doctor Evi Ponce. Y hay un QR que ustedes sí que lo pueden escanear y se los dejo, supongo que para tener más información. Acá las comadres, mirá, comadres de Tareja también. Y se ve, allá recién había una señora allá atrás. Ah, allá está la casita. Allá está la casa que me dice, él viene al fondo. A ver. Allá. Ahí se ve el fondo de la casa. Ah, o sea que tiene, claro, porque tiene el castillo para algo más turístico. Porque mantener esto también debe ser un presupuesto. Sí, sí. Supongo que si acá hay gente, debe ser gente también adinerada de Tareja, ¿no? Pues no estoy seguro. Pero este señor, León Rengel, ha sido el que ha comprado la casa, que es una persona particular. Está acá León Rengel, mire. León, como yo, se llama León. Sí. Bueno, no les quería decir nada, pero es mi casa, chiquito. Vení, pasemos. O sea que aquí hay fantasmas, bueno, decían, ¿no? Ah, sí. Hay fantasmas. ¿Vos crees en eso? Más o menos. Puede ser, puede ser. Más o menos. Y sí, hay un pintito que antes las abuelitas nos contaban, los niños, como para que no salgan a jugarse tan tarde, que el diablo salía a tocar su guitarra aquí. ¿Y se escuchaba una guitarra supuestamente? Supuestamente sí, ¿no? Pero. Pobre, pobre. Hay una, había un músico ahí adentro. Claro. Y las abuelas asustando a los nietos diciéndole eso. Claro, entonces la gente no, no salía a jugarse tan tarde. Claro. Bueno, si estamos en el parque Simón Bolívar, ahora sí, ¿no? Claro. Y eso es otra onda, que lo veo diferente. Y sí. Me gusta que tiene más arboleda aquí al lado. Exacto, es un poquito más, más largo, ¿no? Claro. Y bueno, pues, ahora tiene una fuente danzante que la prenden. No, no está prendida. Ahorita no. La prenden entre la tarde y la noche, así, no tienen luces. Qué bonito las familias vienen aquí con sus niños, les hacen andar en bicicleta. Sí. Alquilan también este bici, o sea, ya, entonces, para daros una vueltita. Claro. Chivito, y vos has nacido acá en Tarija, ¿no? Sí, yo soy chapaco de pura cepa. Ah, esa. Esa. No canta, no canta porque escucho mucho las canciones cuando dicen chapaco de pura cepa. Exacto. Sí. Y de chiquito, ¿a qué parque venías más? ¿Vos a este o a cuál? Íbamos mucho a la plazuela Azucar, porque también ahí alquilaban bicicletas, iba con mis amiguitos. Este parque igual estaba muy bueno. Antes de que haya la fuente, había como una pista de sketing, como decían los señores, mayores, ¿no? Que en realidad era como una piscina vacía donde podías entrar a dar vueltas con tus patines y así, ¿no? Pero después ya... Sí, una fuente. En construír la fuente. Yo igual no ando con suerte porque no encuentro a todos los lugares que vengo recorriendo. Está siempre cerrado. ¿Ya has probado el carpil? No. ¿Qué es eso? Ah, vamos a probar el carpil. ¿Qué es eso? Ya, esa es una sorpresa. Que solo lo hacen aquí en Tarija. Ah, misterio. Chivito, chivito me hace probar el carpil. Exacto. Qué raro igual, ¿eh? Cada vez que un chapaco viaja a otra ciudad o se va a vivir a otro lado, lo primero que le pide a sus familiares es que le envíen carpil, ¿no? Así que es algo bien sencillito, pero muy tradicional, ¿no? Y es rico. Claro. Es a probar. Bien. Acá al costado de la fuente que está apagada en este momento me está llevando Chivito a probar el carpil. A ver, ¿qué es eso? Me da curiosidad. A ver, lo voy a grabar de este lado. ¿El carpil? No hay nada. Ah, no tiene, no tiene. Bien. Gracias. Vamos a ir a buscar. Ah, ¿sabes que estoy buscando? Vamos a ir a buscar. Ay, ay, ay. Yo hasta me había puesto nervioso. No sé lo que era. Aparte, me imaginaba que sacaba algo de adentro de un, no sé, un bolso. Acá está el carpil. No. No, pero esta parte, mirá que linda con los arbolitos. Sí. Sí. Qué linda. Qué linda, chéve. Como te digo, creo que esto era como un tipo bosquecito. Sí, sí, da bosquecito. De noche debe ser lindo. Me gustaría venir de noche. Sí. Iluminado, todo, ¿no? Está buenazo. Acá, acá se viene. Este lo veo como que viene más a chapar. Viene por la novia. Por supuesto. La gente viene mucho para fin de año, cuando viene Navidad y eso, tipo de cosas. Porque lo adornan con luces, todos los árboles. Qué lindo. Entonces se ve, pero un espectáculo. Claro. Esta es la facultad de odontología, ¿no? Ah, bien. O sea, ¿y hay varias facultades acá para estudiar algo así? Pues sí, hay varias universidades. Está la Domingo Sabio, la Católica, la Estatal, la Universidad 1. Entonces, o sea, quieran venirse a estudiar. Claro, a ver. Aquí los jacemos. O sea, no tienen que irse, por ejemplo, no sé, a Azúcar, a Oturbares. Acá tienen de todo. Aquí hay de todo, ¿no? Pero también todo, Bolivia es chulo. Así que, donde sea. Claro. Mira, hasta tenemos para alquilar unos scooters. ¿Cómo le dicen? Scooter. Scooter. Sí. Solo hicimos monopatín. Ah, bueno. Unos monopatines. Pueden alquilar. Con QR, que creo que tiene una aplicación y, bueno, pues, se cobran por minuto o algo así. ¿Esto es alguna zona especial en la que estamos? ¿Cómo se llama? No, no, la verdad que no. Se dice la zona del parque de Simón Bolívar. Sí. Por ahí ahí se llega a la avenida principal, que tampoco está muy lejos. Y, bueno, aquí finalizan. Eso me gusta porque hicimos todo caminando con él. Hicimos, tipo, yo pensé que íbamos a... Y no, hicimos 10 cuadras, o sea, damos caminés y recorrimos. El cardio del día. El cardio del día. Ya con este podemos decir que somos personas saludables. Claro, por supuesto. ¿Qué hiciste de salir? ¿Cambinar 10 cuadras? Bueno, después de caminar un montón, ¿no, Chivito? Encontramos un puestito. Exacto. Costó, ¿eh? Y qué onda? Bueno, vamos a comprar esa, a ver cómo me decís. Ah, nada, me sorprendiste. ¿Cómo está? Ah, uy, esto es. Mirá, ya veo ahí la marca, mirá. Sí. Frío, sí. Frío. Frío, a ver. Esto es clásico acá, también de tarija. Sí. Claro. Dos, porfas. Eso, mirá, se tomó mal. A ver, creo que me voy a brochero acá. Ahí está. Te escobes el sabor que quieras. ¿Qué sabor sabe ahí? Este es el manzano conocido. Este es el manzano y este es durazno. Y vamos con durazno. Me parece. Vamos con durazno. A ver, carpil. Muchas gracias, hermano. A ver, gracias. Bueno. Y una agitadita. Ah, agitadita. Y listo. Está adentro. A ver. Es chistoso porque es una empresa aquí de Bolivia que se llama PIL. Pero en Tarija es el único lugar donde lo hacen y no lo venden en otras ciudades. Así que somos la envidia de las demás ciudades de Bolivia porque tenemos carpil. Me encanta porque esos son así, o sea, en todos lados. Es tipo, el de Tarija se pelea con el de allá, el de acá, ¿no? El de La Paz no quiere el de Santa Cruz. El de La Paz no quiere. Es una locura eso. Mmm. Una delicia. Es un juguito, chicos. Carpil es un juguito dulce y hasta un poquito cítrico porque no es que no es tan dulce. Exacto. Tiene como una cítrica. Más o menos. ¿A qué lo puedes comprar? ¿Hay algo parecido en Argentina? ¿En bolsita no? Que yo sepa, no se vende en bolsita, sí. En botella puede ser. En botella. Como el agua saborizada. Bueno, amigo, no sé. Yo la verdad que la pasé bárbaro. Conocí un poquito más de la ciudad. ¿Qué tal vos? La verdad que me quedó chulo para compartir con vos. Nada, invitar a toda la gente que pueda venir a visitar Tarija. Es una ciudad bastante linda, agradable, tranquila. Y pues, que se le vayan a dar, ¿no? Una vueltita. Que vengan, que aparte también para ver la tradición. Hay un montón acá. Ya dentro de un poco vamos a estar grabando también en Expo Tarija. Voy a estar ahí, así que hay una sorpresita para la gente. Y bueno, te doy las gracias por tu tiempo, che. Un gustazo. La verdad que te venían siguiendo las redes. Vamos a dejarla también en la descripción por si lo quieren a conocer. Más que todo, estás en Instagram. ¿Y qué más? En Instagram. En TikTok. Sí. Pueden ver ahí lo que hacer. Es un galán con las redes sociales. Los tienen que ver. Es un rey. Muchas gracias. Es un rey. Bueno, hermano, en serio, muchas gracias Chivito por el tiempo. Y espero que les haya gustado. Dices así, les pido que comenten. Que compartan. Que se suscriban. Suscriban, por favor. Eso. Que la mayoría que ven nunca está suscrito. No sé por qué. ¿Qué le pasa a la gente? Pero bueno. Les dejamos un fuerte abrazo acá de esta arija. Y seguimos, eh. Seguimos unos días más. Chau, Laios. Chau, 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 chau.